... De aquellos aprovechó la liga de Quito, un equipo cansado que venía con varios problemas golpeados y bueno, fue fácil presa y fue masacrado con un 5 a 0 recordarán de aquello, un equipo cansado de el MLE, pero bueno Por Liga Deportiva Universitaria que esta noche igualmente juega contra igualmente juega contra el cuadro del Manta en el Estadio Jokai me parece un video jocoso el que se mostró frente al cuadro de la Policía Nacional con la presencia de Hitler, Hitler, Hitleriano los racistas de Liga Deportiva Universitaria de Quito se enfrentan a los negritos del Manta esta noche 20 horas, veremos que sucede Yo me quedo sorprendido porque ya he visto la publicidad de Teleamazonas dice el superclásico nacional, el verdadero clásico Liga frente a Barcelona y MLE no, el dice que es superclásico, aquí no hay superclásico el único clásico que existe en el país se llama Barcelona y MLE nada más y punto aparte el de acá solamente Liga Barcelona es un partido para lo de la Liga de Quito para ellos que quieren tomarse atribuciones si señor, que pena pero es un partido normal y como incurriente noveleros en Quito, sobre todo los muchachos de Teleamazonas que quieren llevar o hacer un clásico un partido muy incurriente el torneo nacional entre Liga de Quito y Barcelona quien habrá hecho ese estudio si a la Liga de Quito cuando le toca un partido a Turro no van más de 2000 personas mientras que al MLE le van 8000 por eso le pregunta a Yemelec quienes habrán sido los genios que hicieron este estudio más que un clásico dicen los muchachos de Teleamazonas aquellos que están promocionando el cotejo como un clásico Barcelona Liga no es un clásico la mayor hinchada del campeonato y del fútbol la tiene Barcelona seguida por la de Yemelec tercero no sé, del montón serán pero no la tiene Liga Deportiva Universitaria de Quito como se está manifestando la primera hinchada en importancia es la del Barcelona la sigue la del equipo millonario aquí hay una encuestadora que ha sacado una información donde hablan sobre un porcentaje donde el Yemelec no aparece como la segunda hinchada del fútbol del país sin embargo, no sabemos con qué intención se la hace ya a pocas horas de lo que es el cotejo en el marco de la jornada número 9 del torneo nacional de fútbol eso es lo que yo vengo diciendo desde hace tiempo con Liga de Quito es un partido más o menos menos o más que da lo mismo porque el único clásico ecuatoriano se llama Yemelec Barcelona, Barcelona Yemelec y punto no hay que darle más vueltas así que aficionados de Liga de Quito que yo sé que solamente han de ver en Bahía de Quito es uno o dos que no conozco más esa gente que se quede hay alguno no, ellos son de Barcelona y de Liga de Quito ha ganado un campeonato de Copa Libertadores de América pero para mí para mí, les digo honestamente no convencido ¿sabes que hay una encuesta que ha realizado un estudio de sondeo que dice según este estudio Liga Deportiva Universitaria es el segundo en popularidad se llama Brandín eso hay que hacerle un brindis que no es así el segundo equipo es Yemelec dice así lo siguiente brandín.com www.brandín.com dice Barcelona Sporting Club tiene el porcentaje de simpatía de un 37% vea, se le cayó el porcentaje dice que la Liga de Quito es segundo con 23% y en aumento bárbaro y Yemelec dice que está con 16 puntos y el Nacional tiene 6 puntitos y el resto son del montón lo pone el Deportivo Cuenca ay, qué error Deportivo Cuenca es ídolo en Cuenca lleva más de 20.000 personas a su estadio el Olmedo, bueno ese no lleva ni a las familiares técnico universitario tampoco lleva Macaraz lleva por ahí unos cuantos Deportivo Quito tiene su manchita nada más en una parte del estadio oiga Liga perdón Deportivo Cuenca usted sabe que los que van al estadio en Cuenca de los 20.000 que usted dice 8.000 8.000 son de Barcelona 4.000 de Melec unos 2.000 son de otro equipo y del Deportivo Cuenca nomás son unos 4.000 o 5.000 de Inca es que sabe por qué va al estadio de Cuenca yo he estado en Cuenca yo he hablado con gente de Cuenca ¿sabe por qué? porque le gusta el fútbol esa es una excelente plaza allí allí puede jugar el Cuenca con Barcelona de España o con el el Olmedo de Río Bamba que le van los 20.000 personas lo que pasa es que en Cuenca son aficionados al fútbol es aficionados al fútbol no al Deportivo Cuenca o sea el Deportivo Cuenca normal es de su ciudad natal correcto van al Cuenca pero ellos los mismos agentes los 20.000 se llenan el estadio cuando va el Meleo cuando va a Barcelona Brandín dice que la consulta la hizo a 21.100 personas no le ha hecho a todo el Ecuador que barbaridad y a quién se lo habrá hecho y a dónde lo habrá hecho esto me parece a las encuestas que realiza el gobierno de la popularidad del presidente ¿dónde la hacen? que vaya por el barrio a los barrios que ahí es donde se ve donde las papas queman no solamente a un grupito de su grupo simpatizante la calle Amazonas en Quito o acá en Guayaquil en la 9 de octubre o la Carolina también o la Carolina claro es la Carolina que es el centro que vaya no solamente que vaya por el barrio a San Roque que vaya al Pintado que vaya a Villaflora a la Malvinas que venga a la Malvinas que venga al Guamo que venga a Bastión Popular que vaya en Puerto Viejo por el barrio San Pablo Andrés de Vera sin zapatos bajan que vaya a a Leonidas Plaza en Bahía ese estudio ese estudio que usted dice que usted dice que es el de ese nuevo nuevo sistema que lo lo está viendo haciendo por una encuesta yo le yo le yo le llamo son encuestas de pacotillas son encuestas de pacotillas porque dice una encuesta queriendo promocionar el partido de liga barcelona dice que ha sido los 21.100 hinchas entre 10 y 55 años si lo está viendo también claro si lo estoy viendo es por Víctor Hugo Peña Blacks si ese es el dice en la Sierra la liga equito es el equipo más popular con 38% seguido de Barcelona con 18% el nacional un 11% el mele 4% mientras que la costa los amarillos tienen un nivel de aceptación del 53% el mele 26 oiga liga equito el 9 y el nacional 2 si sabe que el nacional cuántos hinchas tiene acá en Guayaquil acá habrá como ninguno de las fuerzas armadas solamente los familiares y cuando ya salieron de de la coica o ya salieron de teniente o subteniente cuando ya se fue casi tiene hincha nacional uno nomás conozco el señor Pita uno por eso le digo pues uno eso no viene ese 0.000000 sin corriente punto tanto por ciento oiga eso mire la única verdad de la milanesa que es que en todo el país el mele y barcelona barcelona y mele van de la mano esa es una realidad que nadie le ahora se quieren meter lo de la liga se quieren meter por la puerta grande ¿sabe lo que dicen de la hinchada de la liga? dice que esa hinchada que ahora está en liga deportiva universitaria y que va a ponciano esa era la hinchada de lauca que se cansó de perder y se cambió a la de la liga así oiga eso nadie se lo cree mejor dicho nosotros apoyamos todo lo que es el fútbol de la costa sin ser regionalista 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 regionalista